El fundamentalismo en una buena parte de los seguidores de Andrés Manuel López Obrador. ¿Es una actuación ligera de parte de los líderes del movimiento progresista en salir y acusar sin establecer claramente pruebas que acrediten la trampa durante la elección? Desgraciadamente sí. Volviendo a tu pregunta anterior y la enlazo con esto. Yo coincido con Héctor. ¿No veremos el nivel de polarización del 2006? Lo estamos presenciando. Las últimas manifestaciones del Yo Soy 132 ya deberían de ser Yo Soy el 32 porque ya va muy poquita gente. En varios estados de la república ya se ha venido apagando sistemáticamente la efervescencia original del Yo Soy 132. Incluso ya hay deslindes, ¿no? De algunos líderes. Aunque hay analistas que aseguran que hay un 133 y ese es Marcelo Ebrard. Seguramente, seguramente. Pero bueno, no estamos viendo ese nivel de polarización ni esas grandes concentraciones de miles y miles y miles del 2006 en el Zócalo de la capital del país. Creo que no. Eso por un lado. Pero por otro, sí también coincido en que hay absoluta ligereza por parte de los líderes del movimiento progresista para en algún momento determinado azuzar a todo este grupo de personas que, si quieres tú, es natural su inconformidad porque no ganó su candidato. A todos nos da coraje cuando no gana mi equipo de fútbol o este… A nadie nos gusta perder. A nadie nos gusta perder, ¿no? Es natural. Pero de ahí a que los líderes estén enfocando, ¿no? Su estrategia para mantener vivo el movimiento popular, eso es preocupante. López Obrador lo dijo, ¿no? Es que yo ya no voy a ser yo, ¿eh? Van a ser los de los movimientos y yo por responsabilidad no los voy a llamar a la violencia. Porque me van a acusar de violento los violentos, ¿no? Lo ha dicho 20 veces. Pero del movimiento sí, pues, no tengo responsabilidad. No, sí tiene responsabilidad, por supuesto, él y los líderes de los partidos que, de una u otra forma, con la presentación de supuestas pruebas, quieren mantener vivo un movimiento para que ellos mantengan también vivas sus prerrogativas como dirigentes de los partidos. Ahora, coincidirás en que también es cierto que a los responsables de la defensa jurídica del triunfo de Peña Nieto se tardaron en salir. Totalmente, ¿no? Yo creo que... Murillo Karan apenas lo acaba de hacer. Y a veces dicen una cosa y a veces dicen otra. Creo que aquella promesa de Peña Nieto de que iba a tener un equipo de más de dos mil abogados para defender su triunfo, bueno, pues, no se está cumpliendo mucho porque o son muy incapaces los dos mil o no hay una clara estrategia sobre cómo defenderse, que es el otro, la otra vertiente, ¿no? O sea, sin ánimo de defender, que se defiendan ellos, ¿no? A los priistas. Creo que ha habido ahí varios errores declarativos, ¿no? Dicen una cosa. Originalmente en campaña escuchamos a Videgaray diciendo que no tenían nada que ver con Monex. Pero en esta semana sí ya Murillo Karan y el mismo Pedro Joaquín Codwell salen a decir que, bueno, sí, sí hay las tarjetas porque es para pagar las estructuras. Lo cual me parece que también no es prueba de fraude. Todos los partidos, todas las instituciones, todas las empresas utilizan tarjetas para pagarle a sus empleados. Entonces, por ahí creo que debería de ir. Yo sigo sosteniendo que las pruebas todavía son muy débiles. Las pruebas en contra. En contra de o que hablan del financiamiento ilícito en la campaña de Peña Nieto. La reputación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está a prueba. Está a prueba como en todas las elecciones, lo que es el Instituto Federal Electoral, lo que es el Tribunal, pues el ojo del huracán está en cierto momento ahí. Esto ya salió a señalar a dos de los integrantes del Tribunal, ¿no? Margarita Luna Ramos y otro magistrado, me parece. Sí, en este caso, bueno, pues los ojos están ahorita al 100% en el Tribunal. Ya dejaron de estar en el IFE, pasan a estar al Tribunal. Pero yo creo que el Tribunal ha demostrado profesionalismo. Recordemos que el Tribunal es un órgano especializado, jurisdiccionalmente hablando, que ha costado a través de la historia democrática de México el tener una institución de este calibre, lo que es el Tribunal, lo que es el IFE, y que no se puede decir de la noche a la mañana y de desprestigiar sobre todo a una institución tan sólida. Recordemos que pertenece al Poder Judicial de la Federación, al tercer poder de los que tenemos en México. Entonces yo creo que está consolidado. Los mexicanos debemos de tener confianza en el Tribunal. Y otro aspecto importante que creo que es importante resaltarlo. Bueno, el movimiento progresista, hablando en lo particular del PRD, obtuvo una votación mucho mayor que en cualquier otra elección, inclusive que en la del 2006. Entonces también, no nada más hay que hablar de una elección. Hay que hablar de todas, de las tres, de la de presidenta, de los senadores y la de diputados. Creo que ahí también se debe... Y de gobernadores en algunos estados. Y de gobernadores. En el Distrito Federal, Mancera ganó con el 60% de votación, de simpatizantes con él. Entonces, bueno, en el DF no se cuestiona nada, ¿no? Y bueno, ¿por qué entonces en otros, en Morelos, en Tabasco, que ganó el PRD, gobernaturas que en la vida habían ganado 70 años o más en Tabasco, por ejemplo, del PRI, que había gobernado, ahora el PRD gana Tabasco? Entonces yo creo que ahí también los mexicanos debemos de hacer un análisis, tener todo el contexto, no nada más de una elección, sino de las tres y, en dado caso de algunas elecciones locales, también hacer este análisis. Después de todo este episodio, sabremos, Rodolfo, Héctor, si la reforma de 2007, la reforma al COFIFE, fue suficientemente sólida, robusta. Si pasa la prueba del ácido, las instituciones, como tú lo has dicho, pues lo veremos después de conocer el fallo. Así es, así es. Yo creo que le hacen falta más elementos a la famosa reforma, pero como cualquier ley, es perfectible, ¿no? Ahora tendrá que verse mucho más el asunto del financiamiento, etcétera, etcétera. Las democracias se van construyendo poco a poco y las transiciones democráticas así son, duran 10 años, ¿no? Pero también hace falta la voluntad de los propios partidos políticos, porque ellos son los que hicieron esa ley. Y si están inconformes ahora con la ley, pues entonces, ¿qué es? Porque la votaron. Exactamente, ¿no? Porque la votaron. Los términos, ¿no? Los términos que establece la ley, pues son términos que estableció el legislador, no lo estableció ni el tribunal ni el IFE. Fueron ellos mismos los cuales, a través de sus legisladores, pertenecen a fracciones parlamentarias y los cuales elaboran las leyes. Yo creo que sí, es perfectible, hubo un avance. Claro. Pero también hay cuestiones que hay que retomar. Los recuentos en 72 horas es humanamente imposible. Imposible, claro. No obstante ello, el Instituto Federal Electoral lo sacó excelentemente bien, con la participación de consejeros, con la participación de los mismos representantes, viendo y cotando voto por voto y casilla por casilla. Yo creo que hay cosas muy infavorables. También se habla ya del voto electrónico, ¿no? Ya se probó en el Instituto Federal Electoral, pero como bien decía Rodolfo, hace falta la voluntad política para poder implementar muchos aspectos de este tipo. De acuerdo, señores, pues ha sido un placer poder conversar con ustedes este domingo. Muchísimas gracias, Rodolfo Rivera, como cada domingo. Rodolfo Rivera es encuestador, analista político, director de la empresa Buró de Estrategias y Análisis del Poder. ¿Lo dije bien? Así es. Bueno, pues ahí está. Rodolfo Rivera, muchísimas gracias. Gracias, César. Héctor, muchísimas gracias por tu participación en esta emisión. Esperemos no sea ni la primera ni la última. Claro que sí, un gusto estar con ustedes. Nos compartas tus conocimientos en el ámbito del derecho de la educación. Claro que sí, con mucho gusto. Con mucho gusto. Y a usted que nos dispensó con su atención, muchísimas gracias. Que tenga muy buen domingo y el próximo fin de semana. Continúa Destino 2012 en punto de las 11.30 de la mañana. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 Gracias.